Amanecer con él A mi costado no es igual que estar contigo No es que esté mal ni hablar Pero le falta madurar Es que es un niño blanco como el yogur Sin ese toro que tú llevas en el pecho Fragilidad de flor Nada que ver con mi perverso favorito Sin tus guías arañándome la espalda Sin tus manos que me explican todo cambia Sin tu lengua envenenando migas canta Sin tus dientes que tortura Que endulzan yo no siento nada Hacer el amor con otro No, no, no No es la misma cosa No hay estrellas de color rosa No desfilan los coros del cuerpo Ambrosía salpicada De te quiero Hacer el amor con otro No, no, no Es como no hacer nada Falta fuego en la mirada Falta dar el alma en cada beso Y sentir que puedes alcanzar El cielo Hacer el amor con otro No, no, no No es la misma cosa Porque sin ti Mira como esta morena goza Hacer el amor con otro No, no, no Hacer el amor con otro Oye, pati Tú estás loso Hacer el amor con otro No, no, no Es como no hacer nada Falta fuego en la mirada Oye, ya Jaira Si se quiere ir, que se vaya Si tú sabes que al final Estás en talla Si no me llamas tú, tú Y si me llamas él, él Yo no sé qué voy a hacer Vamos a resolver Repite otra vez Si no me llamas tú, tú Y si me llamas él, él Yo no sé qué voy a hacer Vamos a resolver Coge la barranda Coge la barranda Si no me llamas tú, tú Si tú no me llamas papito Ya tú ves qué vas a hacer Y si me llama él, él Porque cojo pa' la calle Y entonces me voy con él Si no me llamas tú, tú Ay, me querías amarrar con él Y si me llamas él, él Tú estás loco Me querías, pero me solté Si no me llamas tú, tú Y ahora dale, manco Dale, play Yo no sé qué voy a hacer Vamos a resolver Si tú te vas con dos Yo me voy con tres A resolver Yo no sé qué voy a hacer Vamos a resolver Oye muchachos Que tú eras y tú vas a ver A resolver A resolver Yo no sé qué voy a hacer Vamos a resolver A resolver A resolver Yo no sé qué voy a hacer Vamos a resolver Se va, se fue A resolver A resolver A resolver Yo no sé qué voy a hacer Vamos a resolver ¡Gracias!